25 AÑOS HACIENDO MAGIA Hacemos lo posible por desmotivarlos al respecto Especialmente cuando se expresan rayando con plumones en las paredes O los riñones Haces bien ¿Por qué estás sentado? Siéntate No sé, sí, ajá Me acaba de preguntar que si quiero tener una aventura ¿Te gustaría? No, no, no aventura de Reino Aventura a meterte en kayak No, aventura de... ¿Te gustaría? Festival de Teatro Abimá 2016 Festival de Teatro Abimá 2016